Hoy vamos a resolver esta ecuación compleja en la cual podemos observar que los números complejos que aparecen en ella son números complejos en forma binómica. En el vídeo anterior, el cual os dejaré por aquí, resolvimos ecuaciones de este tipo pero un poco más sencillas. Por lo tanto, os recomiendo ver antes el vídeo anterior para así poder entender bien qué es lo que vamos a hacer en este. Una vez que ya hemos visto el vídeo anterior y que hemos resuelto esas ecuaciones un poco más sencillas, vamos a resolver ahora esta que tenemos aquí, la cual es un pelín más complicada. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para hallar la solución? Es decir, los valores de la zeta. Podemos observar que tenemos la incógnita zeta tanto aquí como aquí. Pues bien, en esta ecuación lo primero que vamos a hacer es quitar los denominadores. Al igual que en una ecuación normal, estos denominadores que tenemos aquí es lo primero que vamos a tratar de quitar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de un número y otro número distinto? Pues será la multiplicación de ambos números. Es decir, el mínimo común múltiplo será 3 más 4i por 1 menos 2i. Lo cual, pues no lo vamos a calcular ahora mismo y lo calcularemos un poco más tarde. Pero una vez que conocemos dicho mínimo común múltiplo, pues lo que vamos a hacer es multiplicar en ambos lados de la igualdad por dicho mínimo común múltiplo. Es decir, tenemos 3 más 4 por i multiplicado por 1 menos 2 por i. Y todo esto multiplicado por este lado de la igualdad que vamos a poner por aquí. Zeta partido 3 más 4i más 2z más 5i dividido entre 1 menos 2i. Y todo esto es igual a 2 más 2 por i multiplicado, vamos a poner aquí, multiplicado por dicho mínimo común múltiplo. Que es 3 más 4 por i y 1 menos 2 por i. 1 menos 2 por i. Está apretado, pero se entiende. Lo único que hemos hecho es copiar la misma ecuación que teníamos, pero en ambos lados de la igualdad hemos multiplicado por dicho mínimo común múltiplo. ¿Para qué? Pues para quitar los denominadores. Si ahora realizamos esta multiplicación, tenemos todo esto por todo esto por esta primera fracción. Observamos que tenemos 3 más 4i multiplicando y 3 más 4i dividiendo. Por lo tanto, se nos va y lo que nos queda es 1 menos 2i multiplicado por la zeta. Ahora, todo esto por la segunda fracción, pues ¿qué nos quedará? Ahora, 1 menos 2i te está multiplicando y dividiendo, por lo que se nos va y nos queda el 3 más 4 por i multiplicado por 2z más 5 por i. Todo ello igual a esta multiplicación de estos tres números. ¿Ok? La vamos a poner por aquí ahora mismo y ahora después la realizamos. 2 por i, ahora 3 más 4 por i y 1 menos 2 por i. Entonces, de esta manera, ya podemos observar que nos hemos quitado los denominadores. Lo que vamos a hacer es borrar y vamos a copiar todo esto, pero aquí arriba. Entonces, ahora podemos observar que la ecuación que nos queda parece un poco más larga y más complicada. Pero no. Ya hemos hecho lo que queríamos, que era quitarnos los denominadores. Ahora simplemente es realizar las multiplicaciones. Vamos a empezar por aquí. Aquí tenemos 1 por z, que es igual a z. Menos 2i por z, que es igual a menos 2i z. Ahora, esta multiplicación que tenemos aquí. Pues tenemos 3 por 2z, que son 6z. Ahora, 3 por 5i, que son 15i. Y 4i por 2z, pues tenemos que es más 8i z. Y 4i por 5i es más 20i al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a realizar esta triple multiplicación, pero la vamos a hacer aparte. Y después pondremos aquí el resultado que nos da. Primero, vamos a hacer 2 más 2 por i y lo vamos a multiplicar con 3 más 4 por i. Y lo que nos dé al multiplicar esto, pues se lo multiplicaremos a 1 menos 2 por i. Tenemos 3 por 2, que son 6. Ahora, 2 por 4i son 8i. 2i por 3 son 6 por i. Y 2i por 4i, que son más 8i al cuadrado. Esto lo vamos a simplificar. ¿Cómo queda? Pues aquí primero tenemos i al cuadrado, que es menos 1. Y 8 por menos 1 son menos 8. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Y ahora, pues esto lo podemos simplificar. Y nos queda 6 menos 8, que son menos 2. Y 8 más 6i, que son más 14 por i. Por lo tanto, la multiplicación de estos dos términos nos ha dado menos 2 más 14i. Ahora, este menos 2 más 14 por i lo vamos a multiplicar con 1 menos 2i. 1 menos 2i. Bien, ahora tendremos que hacer esta multiplicación. Tenemos menos 2 por 1, que es menos 2. Y menos 2 por menos 2i, que es más 4 por i. Ahora, 14 por 1, 14i por 1, que es 14i y 14i por menos 2i, que son menos 28i al cuadrado. ¿Vale? Al igual que antes, esta i al cuadrado vale menos 1 y por tanto queda más 28. Es decir, que aquí nos quedará 28 menos 2, que son 26i, 14i más 4i, que son más 18 por i. Por tanto, esta triple multiplicación que teníamos aquí nos ha quedado que es igual a 26 más 18 por i. Bien, entonces ya habíamos hecho esas multiplicaciones y tendremos que seguir simplificando. Entonces, este lado de la igualdad realmente ya lo hemos simplificado, pero este otro no. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues primero tenemos i al cuadrado, que ya sabemos que es menos 1, y 20 por menos 1, pues nos quedará menos 20. ¿Vale? Ahora, ¿qué podemos sumar aquí? Pues primero podemos sumar z y 6z, y podemos poner directamente que es igual a 7z. Ahora, tenemos menos 2i z, que le podemos sumar 8i z, y nos queda más 6 por i por z. Vale, ahora tenemos aquí 15i menos 20, que lo vamos a dejar ahora igual, 15i menos 20, igual a 26 más 18 por i. ¿Qué podemos hacer? Pues bien, si no fijamos, realmente lo que tenemos aquí es una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Pues porque solo tenemos z elevado a 1. Bueno, ¿cómo resolvemos normalmente una ecuación de primer grado? Pues todos los términos que tengan a la incógnita, en un lado de la igualdad, y los que no la tengan, al otro lado de la igualdad. ¿Qué es lo que nos quedará entonces? Pues bien, 7z más 6i z, será igual a 26 más 18i, y ahora esto lo ponemos en el otro lado. Primero, el más 15 como menos 15i, y el 20 restando lo ponemos como más 20. Esto, pues lo podemos simplificar y nos queda 26 más 20, que son 46, y ya quitamos de aquí el 20, y 18 menos 15i, que son 3i. Por tanto, más 3 por i. Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos dos términos que tienen a la z, por lo que podemos sacar factor común dicha z. ¿Qué nos queda? Pues nos queda z multiplicando a 7 más 6 por i, y esto es igual a 46 más 3 por i. Y si nos fijamos, lo que nos acaba de quedar aquí es un ejercicio igual que el que resolvimos en el vídeo pasado. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a hacerlo un poco más rápido. Pues vamos a despejar la z, y queda que z es igual a 46 más 3 por i, dividido 7 más 6 por i. Vamos a borrar, y terminamos de resolver por aquí arriba. Como acabamos de decir, lo que nos ha quedado después de realizar todo el proceso que llevamos, es esto que tenemos aquí, lo cual es igual que el vídeo anterior, que el segundo ejercicio del vídeo anterior. Por lo que vamos a resolverlo ahora, de una manera un poco más rápida, ya que en el vídeo anterior lo explicamos más lentamente. ¿Qué hacemos para resolverlo? Pues bien, tenemos una i en el denominador, hay que quitarla. ¿Cómo se quita? Pues tendremos que multiplicar, tanto numerador como denominador, por el conjugado. El conjugado de 7 más 6i es 7 menos 6i. Tanto numerador como denominador. Ahora, en el denominador, pues tenemos una suma por una diferencia. Es decir, que nos quedará como la diferencia de los cuadrados. 7 al cuadrado, que son 49, menos 6i al cuadrado. 6i al cuadrado es elevar al cuadrado cada uno de los términos. Es decir, será 6 al cuadrado, que son 36, por i al cuadrado. Sabemos que i al cuadrado es menos 1. Y 36 por menos 1, que son menos 36. Por tanto, 6i al cuadrado es menos 36. Menos por menos, pues es más. Por lo que nos queda 36, bueno, 49 más 36. Que, si lo sumamos, pues nos queda que es igual a 85. Por lo tanto, ya habríamos quitado la i del denominador. Pero ahora tenemos que realizar la multiplicación que tenemos en el numerador. Primero, con la ayuda de una calculadora, vamos a multiplicar 46 por 7. 46 por 7, que son 322. Ahora, 46 por menos 6i. 46 por 6, que son menos 276 por i. Ahora, 3i por 7, que son más 21 por i. Y 3i por menos 6i, son menos 18i al cuadrado. Vale. Aquí, pues ya, lo que nos queda es reducir. Menos 18i al cuadrado es igual a más 18. Y vamos a sumar cada cosa con lo que podamos. 322 más 18 son 340. Y menos 276, menos 276, más 21, que son menos 255 por i. Todo ello entre 85. Por lo que tendríamos que z es igual a esto. Pero, además de esto, pues lo podemos simplificar. Y 340 entre 85 nos ha dado que es 4. Y 255 entre 85, que es 3 por i. Por lo tanto, ahí tenemos ya la solución de la zeta. La cual parece que es un proceso muy complicado para resolverla. Pero, si nos ponemos a realizarlo, nos daremos cuenta que siempre es ir realizando las mismas operaciones. Y tener mucho cuidado a la hora de multiplicar. Dicho todo esto, aquí estaría la solución de la ecuación que teníamos. Y ya habríamos acabado con el vídeo. Y ya habríamos acabado con el vídeo.